Cultura, José Luis Arevalo, en ABC Noticias. Fue un concierto muy esperado por todos los fanáticos de la ópera en el país, pues reunió a dos de los más grandes músicos que hoy se encuentran a nivel internacional. Me refiero al recital del afamado tenor veracruzano, Javier Camarena, y del extraordinario pianista Ángel Rodríguez. Fíjense que durante el concierto, que no fue otra cosa que un derroche de talento y virtuosismo por parte de los dos, fue un rotundo éxito, ya que después del recital que brindaran en el Palacio de Bellas Artes en junio del año pasado, las expectativas pues eran muy grandes, pero no solo las cumplieron, sino que las rebasaron, y a tal grado que al término del concierto tuvieron que aparecer los dos cuatro veces más ante el insistente aplauso del público, a ofrecer un gran número de anchors que prolongaron el evento más de media hora y que demostraron la biotecnia musical de la que son capaces de interpretar. Camarena, quien vivió seis años en Guanajuato, estaba muy feliz de regresar a su tierra, eso fue lo que dijo quien lo recibió con los brazos abiertos de igual forma. Tenía en la bolsa a todo el público, pues luego de salir después de los aplausos a interpretar un popurrí de José Alfredo Jiménez con un típico jorongo que lo convirtió en una velada mucho, mucho más íntima. Posteriormente, el público se hizo parte del concierto, perdiendo buena parte de manera de la solemnidad y el protocolo del concierto con el que comenzó cuando Camarena se quitó la corbata y siguió cantando, jugando con el público y con el pianista, incluso pidiéndole al auditorio que coreara las canciones típicas mexicanas y específicamente de Guanajuato como Granada, Caminos de Guanajuato, El Rey, Si nos dejan, Paloma querida, Dime que sí y muchas más, que contrastarían con el resto del programa de música clásica y belcantista italiana en su mayoría. A mi gusto fue el evento del Cervantino. ¿Por qué? Porque este derroche de profesionalismo por parte de Ángel Rodríguez, quien del pianista, quien no se encontraba en un buen momento emocionalmente y aún así pues arrancó emociones al piano acompañando a uno de los más grandes tenores que México haya dado. Y bueno, si quieren escuchar fragmentos del evento, el crítico musical Lázaro Azar, como lo dije ayer, grabó los ancors y ustedes lo pueden ver si entran a la página de José Luis Arevalo, en la sección de joseluisarevalo.com, en la sección de Cultura, usted entre y cerciorse de las maravillas que este dúo dinámico realizó y que sin duda se llevó las palmas de todos los asistentes en el programa. Oye, José Alfredo sigue siendo un ídolo, ¿verdad? Y ahí en Guanajuato... Más, lo adora. Se diga. Sí, fue un gran éxito, uno bastante interesante ese evento, fíjate. Muy bien, Verano, pues no te escapas de más eventos así para que nos vengas a contar esas maravillas. Bueno, con mucho gusto. Muy bien, señor. Don Bernardo Gaitán, el caballero del Buen Decir, como siempre, con un dato cultural que nos deja algo. Señor, hasta mañana. Gracias. Son las doce con cuarenta y dos. Vamos a un corte y regresamos. José Luis Arevalo en ADC Noticias. Comunícate. Teléfonos en cabina. Cincuenta y cinco dieciocho siete siete sesenta. Lada sin costo. Cero uno ochocientos quinientos ochenta y uno ochenta y dos cuarenta y ocho. Cero uno ochocientos quinientos ochenta y dos cuarenta 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 y dos cuarenta